hola hola bienvenidos a otro nuevo vídeo en este día les traigo una nueva receta lo que es carne con verdurita verdurita picada así que ahí les muestro los ingredientes lo que voy a estar utilizando y pues espero sea de su agrado así que los dejo con el proceso de esta rica receta vamos a iniciar sazonando la carne lo que yo le voy a estar agregando es mostaza sazonador y salsa soya eso es lo que se le va a estar poniendo a la carne recalentamos un sartén agregamos mantequilla para luego agregar lo que que es un ajo picado en rodajas o como sea de su elección. Luego que tenemos ya el ajito doradito, agregamos la carne. Mientras la carne se cocina, lo que vamos a hacer es preparando los vegetales. Los vamos a picar en cuadritos, esto lo haremos con todo. Yo voy a utilizar misquil, papa, zanahoria, tomate y apio. Los vegetales son de su elección, si usted quiere agregar otro pues puede hacerlo. ¡Chau! Gracias por ver el video. Como pueden ver así vaya la carne, miren como suelta ella solita ese juguito, no es necesario uno agregarle agua, así que así se va a ir cocinando para luego ir integrando los demás ingredientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que haremos ahora es ir agregando poco a poco los ingredientes, o sea los vegetales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y la preparación ya está lista, ya la podemos disfrutar, vean que rica ha quedado. Así que ahora vamos a preparar para comerla, la vamos a presentar en el plato. Esta es una buena opción para aquellas que tienen problemas que sus hijos coman verdura, pues esta es una buena opción, créanme que les va a encantar. Y ya está listo. 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 Y ya está listo.